Suena para todos ustedes, así Ahí te va, hasta ti Ahí está el gato Báilelo Tira la curva, argentina Argentina central, la charla Que no duenda a mí Convénceme y escúchame Es todo lo que te pido Convénceme, convénceme, convénceme Redúceme y abrízame Y así sabrás que has perdido Sedúceme, sedúceme, sedúceme Compárame No entenderás que siempre te he querido Que una vida sin mí, tú no tienes sentido Que sin mi amor, no puedes vivir Y esperaré, a que te canse de seguir Ocultando y olvidando del ayer Tú sigo aguardando a que te entregues Otra vez a mí Convénceme, sedúceme y extrañame O compárame si puedes Convénceme y escúchame Es todo lo que te pido Convénceme, convénceme, convénceme Convénceme, apláuseme y abrázame Y así sabrás que has perdido Sedúceme, sedúceme, sedúceme Sedúceme, compárame Comprenderás que siempre te he querido Que una vida sin mí, tú no tienes sentido Que sin mi amor, no puedes vivir Y esperaré, a que te canse de seguir Ocultando y olvidando del ayer Tú sigo aguardando a que te entregues Otra vez a mí Convénceme, sedúceme y extrañame O compárame si puedes Hoy mi pared está triste y vacía Es que quité tu fotografía No quiero mirar tu linda sonrisa Si ya no es mía, si ya no es mía Fui y escondí en un sitio lejano Donde guardo las cosas que me hacen daño No quiero llorar si al mirar tu cara Si no es para mí esa mirada Vivo en mis zonas escondidas sin emociones Paso los días haciendo tristes canciones Lento te acorde a mi vida sin esperanza De que vuelvas otra vez Flaco, guerroso, cansado y sin ilusiones Muere mi cuerpo en mi casa, no tengo pasiones Y aunque pretendo ocultarme te llevo presente Aquí en mi mente, aquí en mi mente Vivo en mis zonas escondidas sin emociones Paso los días haciendo tristes canciones La hembra te acorde a mi vida sin esperanza De que vuelvas otra vez Flaco, guerroso, cansado y sin ilusiones Muere mi cuerpo en mi casa, no tengo pasiones Y aunque pretendo ocultarme te llevo presente Aquí en mi mente, aquí en mi mente Música 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 Enamorada, enamorada, enamorada de un amigo mío ¡No! ¡No! El amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado, pero ella le me abusó, no El amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado, pero ella le me abusó, no Será que tu amor ha sido tan diferente, será que me lo ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando entre la gente, pensando en ti y en la mente Me queda decirme así, no, no Será que tu amor ha sido tan diferente, será que me lo ha sido Confiar en ti Y yo te sigo buscando entre la gente, pensando en ti y en la mente Me queda decirme así, no, no Por tu amor quiero decirte que loco estoy, y que por ser te he confiado Jugaste conmigo Yo solo estoy, la noche ya te va a largar, si Yo me la paso pensando que jugaste conmigo ¡No! ¡No! ¡La chaga de la iglesia de las violetas! Será que tu amor ha sido tan diferente, será que me lo ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando entre la gente, pensando en ti y en la mente Me queda decirme así, no, no Será que tu amor ha sido tan diferente, será que me lo ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando entre la gente, pensando en ti y en la mente Me queda decirme así, no, no Por tu amor quiero decirte que loco estoy, y que por ser te he confiado Jugaste conmigo Sobre, sobre, la noche ya te va a largar, si Yo me la paso pensando que jugaste conmigo ¡Ay no! Como la salo, como la lluvia, como la hermana la pelu ¡Buena! 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 ¡Suscríbete!